En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Reconoce el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, que los grupos de autodefensa que actualmente mantienen presencia en 18 municipios michoacanos, sí violentan los derechos de la población. Según la concesión, me parece que aquí la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto porque es muy probable que si no se tiene una medida adecuada, sí se violenten los derechos humanos de los ciudadanos. En la entrevista, el Ombudsman dijo que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido quejas de familiares de los autodefensas que fueron detenidos hace casi un año por la Procuraduría General de la República en las primeras semanas en las que surgieron. Nosotros no tenemos quejas a ese respecto. Si estas personas que han sido detenidas, algunos de sus familiares o ellas presentan quejas por alguna situación que ellos consideren que se han violentado sus derechos humanos, serán bienvenidas las quejas, las analizaremos y actuaremos en consecuencia. José María Cázares dijo que la reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia de Michoacán permitieron una disminución del 12% en violación a los derechos humanos, mientras que las quejas contra las fuerzas federales bajaron también, aunque hasta el momento la Comisión Estatal registra 42 contra la Policía Federal y la Marina. Lo que va del año son detenciones ilegales, visitas domiciliares ilegales, algunas son por golpes y algunas por abuso de autoridad. Cázares Olorzono informó que el organismo que representa lleva a cabo una encuesta en los municipios de Apatzingán y Lázaro Cárdenas con respecto al tema de seguridad y la conformación de los grupos de autodefensa. Los resultados se darán a conocer durante la primera quincena de marzo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.